Música Música Thank you Jose Sorvito Senior Elementary School And now for the 4th Contingent Let's have a Mancho Aguilar Elementary School Together with the Principal Alfredo Ceci Jr., Barangay Captain Honorable Arlina Deterra Coordinator Nelvin Apaya and Army Apaya And for the Choreographer Nelvin Apaya Once again let's welcome Amancho Aguilar Elementary School Música 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 Si ustedes están en la mitad de la parte del escenario, o en la gente en la cadena, porque estamos en medio de la gilid antes. So, requesting all the following contingents, na sana po, en la parte del escenario, magtanghal. Thank you. And now for the sixth contingent, let's welcome CapSci Elementary School. ¡Gracias por ver el video! 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 Contingent, let's go on, Bantigi High School. And may we request sa audience po na please huwag pong barahan yung dadaanan ng ating mga contingent. Once again, sa mga audience, please give way to our contingents, huwag pong babarahan yung daanan. Once again, Bantigi High School, together with their coordinator Janine Botante and their choreographer Rodel Natural and Edgardo Serrano. And para sa ating contingent, once again, dito po tayo sa gitna. Please move forward pa ng konti. Sige, move forward pa po kayo sa ating contingent. Sige, move forward pa po kayo sa ating contingent. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Let's talk about... Okay... 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 Please... Ladies and gentlemen And... Bye... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Once again, a big round of applause to Masbate Colleges. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dito po tayo sa gitna. Move forward pa po. Dito banda sa may white line para makita ng ibang manonood natin dito. Wow. Once again, the last but not the least, nursery, high school. I-Hamans est then. Like... Momentra line. W- awake is coming from town... One important part that you may give me theumuz... SH mantra... Do you think could you. Who have spent months doing these things? Do you know! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. , yung... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , may we call in also the city officials, to join the ceremony, the city officials, the city officials, may Father, and cultural cultural and facilitator, and people, and people, and Arvin Manuel Villalon de la ciudad de Honorable Rueno R. Tuazon Ipinagkakaloob itong sertipiko ng pagpapahalaga kay Jericho T. Borromeo para sa kanyang naimbag na kakayahan, dedikasyon at galing bilang tagapalagsiliksik ng mahalagang kultura at pamana ng lungsod ng Masbating. Inagawad ngayon Ika-28 ng September taong 2018 sa Masbate Centennial Sports Complex, lungsod ng Masbating. Nilagdaan Honorable Rueno R. Tuazon Alkalde At Father Harold L. Rintoria NCCA Sub-Commission Head Cultural Heritage Arvin Manuel Villalon Cultural Mapping Facilitator and Research Consultant Ipinagkakaloob itong sertipiko ng pagpapahalaga kay Mark Julius L. Danau Nilagdaan ni Honorable Rowena R. Tuazon Rowena R. Tuazon Alkalde Father Harold Rintoria NCCA Sub-Commission Head Cultural Heritage At Arvin Manuel Villalon Cultural Mapping Facilitator and Research Consultant Certifico ng Pagpapahalaga Certifico ng Pagpapahalaga Certifico ng Pagpapahalaga kay Sherlane D. Pareja Pinagkakaloob itong Certifico ng Pagpapahalaga kay Yvette C. Likanda Pinagkakaloob itong Certifico ng Pagpapahalaga kay Christine K. Medina Pinagkakaloob itong Certifico ng Pagpapahalaga kay Heidi A. Atilio Pinagkakaloob itong Certifico ng Pagpapahalaga kay Anaven C. Borse Okay Ipinagkakaloob itong Certifico ng Pagpapahalaga kay Mary Joyce S. Kiefteg Ipinagkakaloob itong Ipinagkakaloob itong Certifico ng Pagpapahalaga kay Ms. Esperanza D. Carullion Project Head Coordinator para sa kanyang naimbag na kakayahan, dedikasyon at galing bilang tagaposaleksik ng mahalagang kultura at pumana ng lungsod ng Masbate. Ginagawad ngayong ikatwente na 6 September taong 2018 sa Masbate Centennial Sports Complex Lungsod ng Masbate. Inilagdaan ni Honorable Rowena R. Tuazon Alcalde Father Harold L. Rentoria NCCA Subcommission Head Cultural Heritage at Arvin Manuel Villalon Cultural Mapping Facilitator and Research Consultant And may we call in Ms. Gladys Argonza NCCA Project Officer to facilitate the turnover of Profile of Significant Kul... Maayong habon sa Tanan At this point we will be witnessing the official turnover of the local cultural profile of Masbate consisting of three volumes. May we call on the local mapping team of Masbate as represented by Ms. Esperanza Carulo City Tourism Designate Officer and the local coordinator along with the mappers represented to hand to hand this over to the city government of Masbate as represented by the city mayor Honorable Rowena Tuazon the vice mayor and the city councilors. een asbate and the local asbate a and the local of the city which is Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. A parte del memorandum de entendimiento entre NCCA y el gobierno de Masbate, el gobierno de Masbate de la Comisión de la Comisión de la Cultura y la Artes, Thus, we would like to invite the representatives from the NCCA, as represented by the Commissioner on Cultural Heritage and Cultural Mapping Facilitator, Father Harold L. Renteria, OSA, and Professor and Cultural Mapping Facilitator, Professor Arvin Manuel D. Villalon, to receive the cultural profile of the city government of Masbate. A round of applause, please. At this point, the NCCA would like to give a token of appreciation for the city of Masbate. Allow me to read the Certificate of Appreciation. Republic of the Philippines, Office of the President, National Commission for Culture and the Arts, Subcommission of Cultural Heritage, Certificate of Appreciation. This certificate is given to city government of Masbate in recognition of our partnership in the implementation of the Cultural Mapping Project with the National Commission for Culture and the Arts. Given this 28th day of September 2018, at Masbate Provincial Grandstand, Masbate City, Philippines. Signed, Rev. Fr. Harold L. Renteria, OSA, SEH Commissioner, and Prof. Arvin Manuel de Villalon, Cultural Mapping Facilitator. Signed, Rev. Fr. Harold L. Renteria, OSA, 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 OSA. Signed, Rev. Fr. Harold L. Renteria, OSA, 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 OSA. Signed, Rev. Fr. Harold L. Renteria, OSA, 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 Gracias a todos, Ms. Shi y Daniel. Señoras y señores, me permito presentar a ustedes tres setes de board de judges. Nuestro primer judge es un profesor de MBA en la Universidad de La Salle de las Marinas. Él es el blogger de pinoyadventurista.com, que es uno de los blogos de viaje en los filipines. Él ha visitado todas las 81 provincias de los filipines con el objetivo de promover las filipines de los filipines de los lugares de turistas y atravesse. Él también ha visitado todas las 10 países de Asia norte y es set de visitar más países alrededor del mundo. Ladies and gentlemen, let's all welcome Mr. Mervin Marasigan. Our second judge is a trainer and performer Es un profesor especializado en las tradiciones de la cordillera. Él ha hecho con la cordillera etnición de la música encembla en Barcelona, España y en muchas partes del país. Él enseñó música y música y danza para el DepEd Special Program para la Artes y es un escritor de la currículum de la SBA Curriculum y la Universidad Contemporánea de la región. Él es un consultor para el proyecto cultural mapping de la Comisión de la Cultura y la Artes especializando en el documento de la heredad, particularmente en las artes de la performa. Él es el facilitador para el mapa cultural mapping de la ciudad de Masbates, donde el material de los recursos es la Lapay Bantigui Dance. Mr. Villalon es un miembro de la Comisión de la Educación de la Comisión de la Educación de la Comisión de la Corte y el director de la Cora de Liera Music Ensemble de Baguio City. Una vez más, le damos un aplauso para el señor Arvin Manuel Villalon. ¡Gracias por ver el video! La Universidad Contemporánea de la Casa de Cora de ésаемая la Cora de Coraínez, La Universidad Con двиг также reporta el plan de la Coraínez de la Coraínez Peat brethren. with the chairman of the Board of Judges is a director of the 450 Kaplag Reneworkment of Cebu City. He is the head of the National Committee on Archives of the National Commission for Culture and the Arts. He is the chairman Agustinian Commission on History and Cultural Heritage. He is the head coordinator of the recently conducted cultural mapping project of the city of Masbate. And he is also the commissioner for cultural heritage of the National Commission for Culture and the Arts. Ladies and gentlemen, our chairman of the Board of Judges, let's all welcome Father Harold Yaneta Rentoria. Thank you. Thank you for our Board of Judges for dancing gracefully the Lapay Bantigui Dance. And thank you, Ms. Esperanza Calulio. And now for the reading of Cortillo for judging, may we call in Ms. Esperanza E. Ariola, PDO2. Good afternoon. Here are the criteria for judging for street dancing competition. Movement creation, the choreography, rhythm, patterns, and creativity, 35%. For the execution, precision, coordination, projection, and dynamism, fluency, balance, and focus, 30%. For visual appeal or costume properties, 10%. Audience impact, 5%. Parade exhibition, or the showmanship, 20%, for a total of 100%. For best in costume, creativity, 30%, originality, 35%, complexity, 15%, theme or authenticity, 20%, for a total of 100%. For the judging criteria for showdown competition, for the theme and concept showing the thematic interpretation, relevance, true representation of the Lapay Bantigui Dance, 25%. Staging, which includes creativity and artistry of movement patterns, formation, smooth transitions, appropriateness of movement, 30%, performance, which shows the execution of the original Lapay Bantigui Dance steps, mastery and coordination, synchronicity and precision, energy and projection, 10%. For costume, which depicts color combination, design, style and appropriate use, 10%. For the props, which is based on artistry, design, effective use, 10%. For a total of 100%. Grand winners will be judged based on the following, 80% showdown and 20% street dancing. Once again, thank you, ma'am. Esperanza y Ariola. Now, let's proceed to the most awaited event of today. Ladies and gentlemen, Lapay Bantigui Dance Festival 2018 Showdown Competition. The first in line, we have contingent number one. Let's all welcome, Kinnamaligan Elementary School. It's all welcome, Kinnamal school. Welcome, workshop. Thanks for that,� the 25th held. ¡Suscríbete! 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 aplausos a Kinamaligan Elementary School and next for the next contingent, let's welcome Usab Elementary School and once again po sa lahat ng mga audience natin nandyan po sa entrance, please give way for our contingents para mas mabilis po tayo the contingent number one time consumed was 6 minutes and 16 seconds again ladies and gentlemen Usab Elementary School Outro 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 y 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 and for the next contingent may we call in Jose Zorbito Senior Elementary School y 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 Gracias, José Sorbito Senior Elementary School. Time consumed by José Sorbito Elementary School, 5 minutes and 41 seconds. Now, let's witness contingent number 4, Amanjo Elementary School. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se kendiConsumilist! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Natalipay po gayod si Damano ang mga Pilipino na makita ni na Atón Festival dahil nakita-ninda na maganda ni sa maabot na 28th, 2019 ang Lapay Bantigil Festival na imbitan naman po na mag perform sa Los Angeles, California. Palakpakanta po yun. So nakita po ninyo kunsing ano kapopular La La Bantiga Dance Festival. Como siempre, cada vez que se iniciaron, el padre de la iglesia. La La Bantiga Festival de la ciudad de Masbate, Philippines. Así que, gracias a você participando. Gracias a ustedes, que se encuentran en el festival. Gracias por ver que nos olvidemos de nuestro cultura, de nuestra cultura, de nuestra cultura, de nuestra cultura, de nuestra naturaleza. Sabi ni Father Harold, pantulo po kita sa buong Pilipinas na nagkaigwasad to na libro. Kaya congratulations po sa tanan na mga siudadano, lalo na gayon ang mga staff na amo gayon ang nanghinkamot para inimatap, mahimo. Of course, ma'am Jaja Carullo, kagsaya staff, amo man sa tanan na embuelto sa to na programa. So sa aton po tanan, salamat po kag nakita man po bayan ninyo kung sing ano katitibay inina aton mga performers. Pero aram ko na kung sino man po gayon, ang manggagana niyan, siguro amo gayon ina siya ang tunay na winner. Kay maskin ka mo nakikita ninyo kung sino na po ang magagaling. Yan pa lang. Salamat po kag maayon na hapon sa aton na tanan. Once again, thank you ma'am Owen for the very inspiring message. And now, let's begin with the secondary level category for the Labay Bantigi Dance Festival 2018. First in line, we have contingent number 7, Osmeña Colleges. We have contingent number 7, Osmeña Colleges. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Once again, a round of applause for the Bantigi High School. La Pai Bantigi. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ladies and gentlemen. Gracias. 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 Once again. Gracias. 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 Thank you. , Masbaten National Comprehensive High School. Gracias. ...time consumed, 6'46 minutes. And now for our next contingent, Masbate Colleges. Masbate Colleges Masbate Colleges Ladies and gentlemen, contingent number 11, Masbate Colleges. Masbate Colleges 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.